que este tema es un tema que está mirando la política. Vamos en vivo con Leo Godoy al lugar, Leo. Bien, Facu, estamos aquí en Los Hornos. Esta es la toma más importante casi del país, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, seguro. Son 160 hectáreas que el 16 de febrero del 2020 empezó a ser tomadas. Eran terrenos que pertenecían a un club, el Club de Planeadores de aquí, de La Plata, que finalmente fue tomado por estas familias que llegaron en principio a una de alrededor de 300, pero ahora eso se multiplicó y aquí viven alrededor de 3.000 familias. Uno de los últimos datos que surgió a partir de todo esto, Facu, es que sabemos que hubo un fallo del juez Ramos Padilla que lo que dijo es que la toma no era ilegal y que estos terrenos que pertenecían al Estado Nacional debían ser utilizados para que las familias tengan aquí su vivienda y también sea urbanizado este lugar. Bueno, todo esto cambió, obviamente, la fisonología. También cambió todo lo que ocurre acá, porque estas familias que antes estaban y siguen estando, muchas de ellas, en una situación de precariedad muy importante, bueno, lo que empezó a pasar es que con la seguridad de que se van a quedar en este lugar, que es decir, que no va a haber desalojo, empezó a haber mucho movimiento de lo que tiene que ver con, por ejemplo, entrada de maderas, entrada de materiales. Aquí vas a ver, aquí no más, por ejemplo, ya unas bolsas de arena, vas a ver que empiezan a construirse y empieza a haber bastante movimiento en ese sentido. Y otro de los temas es que estos terrenos, obviamente para aquellos... Hay mucha gente que ha llegado aquí con la necesidad de tener un lugar, una vivienda. Y como siempre hablamos, y en otras recorridas lo hemos visto, están quienes se aprovechan de esta situación y también han sido publicados en algunos lugares terrenos que en este lugar empiezan a venderse, terrenos que por lo menos los ofrecen en estas páginas, digamos, donde se ofrecen todo tipo de servicios, entre 300 y 400 mil pesos. Bueno, pero ahí, Leo, marcas algo y ya le pregunto a Ramón todo el aspecto político que tiene esto que está mostrando Leo, que es otra megatoma en los hornos. Ya ahí hay un tema que evidentemente también debiera haber la justicia. ¿Quién está detrás del ofrecimiento de la venta ilegal de terrenos en Facebook, Leo? Sí, aquí hay quizás dos caras, Facu, de las que tenemos que hablar en este momento. Porque mirá, yo me voy a meter un poquito en este terreno, que es uno de los terrenos vacíos. Aquí hay vivienda. Y esta es la pregunta, ¿no? Porque aquí hay gente viviendo, nosotros lo hemos visto más temprano, pero este terreno está totalmente vacío. Esto más o menos tiene un frente de 10 por 30 y quizás un poquito más de largo. Fíjate, es un terreno bastante amplio. Aquí al lado ves una de las casillas. Bueno, aquí el tema está, como te decía, puede tener dos caras este lugar. Una que puede haber gente que realmente venda los terrenos en este lugar, como te decía, entre 300 y 400 mil pesos. Y hay otros que te pueden venir, sacar la foto, ofrecértelos, como que están a la venta, pero en realidad, como no hay ningún papel de por medio, como no existe escritura, como no existe ninguna posibilidad de hacer nada, te engañan. Te ofrezco, este terreno es tuyo y después cuando lo pagaste venís y te dicen, no, no es más, no es tuyo este terreno, no te pertenece. Parate ahí que seguimos recorriendo. Ramón es grave, ¿qué hace la policía con esto? Bueno, mirá, hay dos cuestiones. Primero, lo que había dicho Ramos Padilla, más allá del fallo que contaba Leo, la verdad es que después envió un comunicado aclarando algunos puntos del fallo. Yo me quedo con este aspecto. Él plantea el juez Ramos Padilla por esta megatoma. El Estado Nacional concedió el permiso de uso precario y gratuito de un sector del inmueble y de su propiedad, porque estos son terrenos del Estado, a la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo de un plan habitacional. Lo que dice el juez es, el Estado Nacional lo que está planteando es, estos terrenos ficales no iban a tener uso. Bueno, que les den un uso habitacional. Pero, ¿cuál es el problema? Es todo muy lindo en lo escrito, pero en lo real, en lo concreto, el Estado no está haciendo una solución habitacional y lo que estamos viendo es lo que dice Leo. Están vendiendo terrenos por Internet, se están metiendo y están viviendo en condiciones inhumanas y después lo último que plantea el juez es, en antecedentes recientes tales como la toma del parque indoamericano, ¿se acuerdan? La toma de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Qué decía el juez? La intervención de la justicia penal arrojó como resultado trágico tres víctimas fatales y graves heridos. O sea, lo que está diciendo Ramos Padilla es lo que te veníamos contando. Como la justicia sabe que si se mete la policía, esto termina con muertos, no se quiere meter. A ver, igual... Y termina en una situación horrible, porque mirá lo que es la imagen. Ahora, yo me quiero meter en uno de los puntos que vos mencionabas y que lo toca en el fallo Ramos Padilla, digamos. No quiero pensar en buenos y malos, en ismos de un lado y del otro. No, no, yo no plantee eso. La imagen que estamos viendo ahí de esa toma, más allá de una de las caras que bien dice Leo, hay muchas caras para ver este conflicto, es la delincuencia y el negocio que se genera de gente viva que organiza esto, vende y se aprovecha de personas en situación de vulnerabilidad y eso es evidente y la justicia se tiene que ocupar de eso. Pero por el otro lado, y de verdad lo digo, no está garantizado el derecho a la existencia y a una vivienda digna de los argentinos y argentinas. Y la idea de que terrenos que están libres, ociosos del Estado, de forma organizada, controlada, el Estado pueda pensar en que eso desde el Estado se generen viviendas donde no haya intermediarios aprovechándose con la venta ilegal. Bueno, no sé, hay muchos políticos que están pensando en cosas así para darle una situación habitacional a tanta gente que no tiene dónde vivir. Porque claramente, Leo, mostranos dónde está yendo esa gente. Esa gente que es estafada básicamente por vivo, se va a vivir a un lugar que también es indigno. Por supuesto. Y hay muchos políticos que están pensando en una situación así. Si hay terrenos ociosos y la gente no tiene a dónde ir a vivir y cuando va a vivir a algún lugar se aprovechan de ellos como en este momento que compran un terreno por Facebook a un delincuente. Mirá dónde va, mostrá, Leo. Sí, viene acá, mirá. Le voy a ingresar a este terreno que les mostraba que está totalmente baldío, pero al lado, bueno, hay una vivienda, que esto es lo que hablamos, ¿no? La otra vez también cuando veníamos es alguien venir a vivir a un lugar así donde... Acá tenés... Esto es un monoambiente con suerte, ¿no? Hablando, entre comillas, ¿no? Aquí con mucho esfuerzo, una familia construida con madera. Y hablando hoy de lo que hablaba Sergio Halfing también, ¿no? De lo que puede venir... Claro. El temporal, fíjate lo que puede pasar acá, ¿no? A partir de la precariedad con la que vive en la familia, ¿no? Fíjate, allí empiezan a levantar de a poco, ahora con un poco más de seguridad, algo de material. Pero, bueno, obviamente en condiciones muy precarias. Aquí casi no hay agua, de a poco va llegando. Las familias hoy vimos chicos llevar bidones, por lo menos por 10 o 12 cuadras, caminando hacia adentro, teniendo que poder alimentar de agua a su familia. Bueno, el tema del aseo, todo eso es muy, muy... Viste cuando vos vas a la historia de la provincia de Buenos Aires que te dicen, bueno, ¿cómo arrancaron los barrios en José C. Paz? Exactamente igual. Fíjate el fallo del juez, el segundo fallo. Exacto. Dice Ramos Padilla, resulta un absurdo comparar un conflicto por posesión de tierras cuando la titularidad pertenece al Estado que cuando pertenece a un privado, pues los Estados atienden también otras problemáticas. Lo que está diciendo el juez es, no es lo mismo tomar un terreno de un privado que del Estado. Claro. Yo ahí lo que entiendo es, bueno, si tomás un terreno del Estado y es menos delito, entonces... No te va a pasar nada. No, pero es que me parece... Pero es muy riesgoso esto. No, no. Lo que es riesgoso es que el Estado no dé respuesta a que la gente no tenga dónde ir a vivir. Una toma claramente es ilegal y esa no es la solución. Y menos que menos la delincuencia de vender terrenos ilegales. Pero sacando la parte ilegal de una toma, está el derecho a vivir de la gente, el derecho a la existencia. Bueno, pero ahí hay dos derechos que se chocan. ¿Qué es lo que dice Ramos Padilla, Cata? Bueno, pero digamos, hay una parte del fallo del juez Ramos Padilla que tiene un punto si el Estado, y no digo solo este gobierno, si los gobiernos lo atendieran, que es la crisis habitacional de la gente. Pensar soluciones creativas ante un problema que es evidente, que es que la gente no tiene a dónde ir a vivir. ¿Qué derecho vale más? No, pero eso es una discusión boba si uno se pone a pensar. No, no, esa es una discusión... Porque son terrenos públicos, no son terrenos privados. No, no, pero esa es la discusión que se está dando en la Argentina. Bueno, pero es una discusión errónea. Está equivocado el foco. ¿Por qué? Porque el foco tiene que estar puesto en darle respuesta a la gente que no tiene a dónde ir a vivir y por otro lado ocuparse de los delincuentes que organizan estas cosas que se aprovechan de los pobres. Y después tenés el otro que es el derecho a la propiedad. Esa es la discusión. ¿Cuál vale más? ¿Cuál tiene que primar en la justicia? ¿El derecho a la vivienda o el derecho a la propiedad privada? Tiene que primar todos. Y cuando se da una situación de este conflicto, ahí el juez decide, para Ramos Padilla hoy, vale más el derecho... Pero va más allá del juez de Ramos Padilla. Pero perdón, no, 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 ¿por qué? Yo no estoy diciendo que esté ni bien ni mal. Pero no, es que sí, hoy el caso concreto es Ramos Padilla. Más allá del juez. Pero hoy hay una decisión judicial que dice, tenemos esta situación. Y la discusión central es esta. ¿Vale más el derecho a la propiedad o el derecho a la vivienda? Esa es la discusión. Después cada juez va tomando instancias judiciales. Esa es la discusión que, perdón, que querés interpretar vos. No. Se puede interpretar diferente, la puede interpretar diferente un gobierno. Lo que pasa es que nadie se pone de verdad a pensar y a proponer soluciones para que la gente pueda vivir en un lugar sin tener que tomar de forma ilegal. Es ilegal tomar una tierra y también vender de forma ilegal terrenos que no les corresponden.